No, yo votaré al candidato del tercer partido. ¡Adelante! ¡Tiren su voto a la basura! Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Rivera no solo goza de buena imagen en los círculos empresariales, además es el político mejor valorado por los electores. Miren a ese demagogo, amenazan nuestras ganancias ilícitas. Patrullando la ciudad, patrullando la ciudad, por la noche con su coche, patrulla la ciudad. De ahí que la cúpula de los populares haya dado orden de pasar al ataque, ya sea criticando sus orígenes. ¿Es racista? No sea tan absurdo como decir que el PP es un partido gallego, ¿no? Porque Rajoy es gallego. Judando de su programa económico. A nosotros no nos importa la política, nos importa nuestra economía y queremos seguir viviendo de muerte como hasta ahora, gobierne quien gobierne. O incluso apelando a los partidos tradicionales. O nos unimos todos en la gran derecha o nos vamos a la puñetera mierda. No es tiempo de votar opciones políticas nuevas. Oh, no, 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 no. Ni opciones políticas radicales. Ni opciones políticas que no sabemos a dónde nos van a llevar. ¿A dónde va? Es tiempo del voto práctico. Oh, plas, 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 plas. Donde sí hay debate es en la ideología del partido. ¿Cuál es el plan? Ciudadanos no se posiciona ni a un lado ni a otro. Si te votamos, ¿qué es lo que vas a cambiar? ¿Pero tú qué te has creído? Monta y lo verás. Ciudadanos es un partido constitucionalista, demócrata y progresista. Ya está. Creo que ha quedado bien claro. Donde no hay debate es en los sondeos. Ciudadanos continúa su ascenso meteórico y ya es cuarta fuerza política. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.